Y ahora, las noticias que se generan desde la Administración Departamental en nuestra sección La Gobernadora en el Norte. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca El gobierno del Valle se mostró preocupado ante la desertificación en el manejo de agua potable y saneamiento básico de seis municipios del departamento que no han cumplido con los requisitos establecidos por la Superintendencia y Servicios Públicos. Además, 18 localidades se encuentran en riesgo de correr la misma suerte. Los seis municipios son Alcalá, El Cairo, Calima, El Águila, Versalles y Trujillo, que están desertificados en materia del manejo de recursos del Sistema General de Participaciones en Agua Potable y Saneamiento Básico. Eso significa que los municipios pierden esta competencia y pasan a manos del departamento. Gobernación del Valle del Cauca La licitación para la rehabilitación del primer tramo de los siete kilómetros de la vía entre los municipios de la Unión y la Victoria en el norte del Valle se encuentra lista. Tanto en el SECOP, Sistema Electrónico de Contratación Pública, como en la página web de la gobernación, se encuentra la licitación por 4.600 millones de pesos que corresponden a recursos del Departamento de Prosperidad Social. Con esos recursos se rehabilitará la vía iniciando en la Unión hacia la Victoria, en total 3 kilómetros 140 metros. La gobernadora Dilian Francisca Toro dispuso de 7.800 millones de pesos que van a ser presentados a LOCAD y así poder sacar la segunda etapa para rehabilitar los kilómetros faltantes, que corresponden a 3 kilómetros 860 metros. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. ¡El Valle!